Paola . . . Paola . . . . Vamos a bailar. . Me despedí, pero te mentí, no me quería alejar A ver cómo bailan arriba Y se molé, veía cuanté, pero es que ya no puedo más Quise borrarme, olvidarte, pero te vuelvo a recordar A ver, muevan el cuerpo, amiguito Todos los días salgo a caminar, hago mis cosas pa' no pensar Me temo de adornos, sufro de trastornos, siento de que no voy a amar No quiero nada, 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 es que soy tan complicada Me necesito amor, que se me te odio y se dispara その cont способ a que te reclama Me necesito amor, que ya me incrusta como bala Que me ha ol 90 y que me mata Todo sería diferente, no me quisiera A ver, arriba, viña Debo frenar porque no puedo más, me duele todo Así me dijo el psiquiatra Yo sé que es mejor que me olvide de tu cara No quiero nada, nada, nada Es que soy de noche nada Ay, 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 de mí, de ese amor Que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, 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 de mí, de ese amor Que se me cruza como bala Que me aborde, que me mata Todo sería diferente Si tú me quisieras yo dejaba todo Ya no iría a terapia, sé que te perdono Con tu pelo negro tejería un cuento Yo quiero vivir contigo este momento Ay, 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 de mí, de ese amor Que se metió y que se dispara Se contagia y se reclama Ay, 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 de mí, de ese amor Que se me cruza como bala Se me aborde, que me mata O sea, ay, ay, de mí, de ese amor Si tú me quisieras O sea, ay, ay, de mí, de ese amor Que se me cruza como bala O sea, ay, de mí, de ese amor Que se me cruza como bala